Bueno y Paola Rueda está con nosotros, ustedes pueden marcar el 265-7757 como se los acabamos de recordar y sabiendo que estamos directamente con nuestra invitada pues pueden aclarar dudas e inquietudes. La comunicación estratégica ya lo hemos dicho, no es solamente para personas que están en el campo empresarial, lo debemos aprender para cualquier momento en nuestra vida. Así es, Paola vamos a recapitular un poquito, bienvenida. Bienvenida Paola. Muchísimas gracias, qué rico estar aquí y además hoy, hoy se celebra el Día del Comunicador en Colombia. Muy bien. Hoy es 4 de agosto y según una ley, para todas las comunicadoras. Bueno, claro que sí, todas las comunicadoras. A ver, recapitulando un poquito, el tema de comunicación estratégica es porque incluso desde disciplinas como la programación neurolingüística, la palabra es la que crea el pensamiento, el pensamiento es el que lleva a la acción, las acciones repetidas se convierten en hábito, los hábitos crean el carácter, la forma de ser y esa forma de ser es la que va generando tu destino. Entonces, no es que seamos de buenas o de malas, sino revisemos un poquito el lenguaje, cuáles son esas palabras recurrentes que estamos usando cuando estamos, por ejemplo, comenzando una reunión, cuando llegan los hijos a la casa, cuáles son esos mensajes que estamos permanentemente recalcando. ¿Son positivos o son negativos? Comenzamos siempre con el taco, con el trancón, con el problema, con el robo, de todo. ¿O será que usamos otro tipo de contenidos positivos que nos cambien la vida? Desde la comunicación entonces, lo importante es que hay un cambio, antes se hablaba del qué, que era lo más importante, defina qué es lo que usted quiere decir. ¿Qué, cómo, cuándo? Ahora, las cinco Ws, ahora lo más importante es definir el para qué y el por qué. Si tú sabes para qué o por qué quieres comunicarte, vas a saber muy claramente qué mensaje vas a dar, pero sobre todo sabiendo a quién, porque dependiendo del público que vaya a recibir tu mensaje, dependiendo del destinatario o ese, ahora se llama del perceptor, porque no solamente recibe, sino que percibe, pues vamos a entender un poco mejor cuáles son esas características de nuestro mensaje. Hay un cambio en la comunicación entonces, se hablaba de simplemente enviar, no, ahora ya la comunicación es de doble vía, e incluso no solamente de recibir, sino de percibir, porque hay cosas que a uno no se las dicen con palabras, pero mirando los gestos, uno dice, mmm, el lenguaje no verbal y el tonito, el paraverbal, verbal y paraverbal. Entonces ahí lo importante es, tengamos muy en cuenta, cada que vamos a tener, por ejemplo, una exposición, que vamos a llevar un mensaje clave a nuestros hijos, en la empresa, a los colaboradores, por qué y para qué, en la medida en que tengamos claro ese por qué y ese para qué y a quién, de ahí en adelante, ya si formamos la W, qué, cómo, cuándo, dónde. Ese es un cambio en la comunicación que es fundamental. Y hoy voy a dejarles otro que es muy, muy chévere y es de la logística a la influencia. Y es que ahora con la tecnología nos quedamos muy fácil haciendo así, nos limpiamos las manos, pero yo le mandé y no lo leyó. Sí, señora. Eso es horrible, sobre todo muy odioso, cuando uno no recibe un correo importante y uno, y obviamente ese correo exige una respuesta pronta de uno o comprometedora y uno jamás lo vio o jamás lo contestó, pero la otra persona, digamos, se siente con el derecho a reclamar, pero ahí es donde uno dice, pero cómo se le ocurre si ni siquiera llamó o en la notica de abajo dice, por favor, notificar el recibido. Sí, exactamente. Nos confiamos mucho en la tecnología en estos momentos y a veces abusamos de ella. Sí, abusamos, porque es el desconocimiento de la herramienta. Sí. El correo no es una herramienta para el minuto a minuto, es decir, si yo necesito una respuesta inmediata, ¿por qué mando un correo a las 11 diciendo que hasta las 2 de la tarde hay plazo? Uy, sí, la persona de pronto no se conectó, en fin. Pero más allá de desconocer la herramienta, es entender que la comunicación es la acción de influir, que yo debo tener un objetivo concreto por el cual quiero que al enviarle este mensaje a esta persona, compartir esta comunicación con alguien, se produzca algo. En ese entonces yo tengo que empezar a dar pasitos. El primer pasito, y cada uno vaya pensando, ay, yo me quedé ahí. El primer pasito es, lo envié, yo lo envié, no le llegó, y ahorita por correo se da mucho eso. Le mandé y le llegó. El segundo es, atención, lo leyó, lo vio o lo escuchó. Pero el hecho de que a usted le llegue un chulito diciendo que lo leyó, no necesariamente. Quiera decir que lo leyó. Es verdad. ¿Es cierto? No, eso no es. Ahora, el tercer paso es el de la elaboración. Lo entendió, porque una cosa es que lo haya leído y otra cosa es que lo haya entendido. Pero si voy más allá, es, lo recuerda, actualmente hay personas que les puede estar llegando 100 emails, ¿cuántos les llegan a ustedes un día? Por Dios. Un montón. ¿Y si a eso les sumamos el spam? Sí. Sí. ¿También? También. El spam. A los que no nos han suscrito. Claro. Es verdad. Entonces, si a uno le están llegando 50, 100 correos electrónicos, lo recuerda. O si usted va en el carro y tiene un mensaje en la radio, en fin, lo recuerda, recordación. Luego viene lo que es valoración, que le interese, que le importe y que se identifique con él. Un pasito más allá de la valoración es la coherencia. Lo cree, lo acepta. Y si voy más allá, que ese es el más importante de todos, es la influencia, que se manifieste en una acción. Entonces, no es mandar por mandar correos. No es mandar por mandar comunicaciones. Es qué hace la gente al recibirlos. Y ahí ya hay un cambio entonces completo de la comunicación que pasa de la logística a la influencia. Pero bueno. Es verdad que es muy interesante todas estas herramientas porque uno no se imagina lo que hay detrás de eso. Es estrategia definitivamente. ¿Y cuánto tiempo debe una persona que, digamos, envía estos correos, envía estas comunicaciones o noticias importantes sobre exactamente información importante? ¿Cuánto tiempo es prudente para que pueda recibir una respuesta o para que se pellizque y diga definitivamente esto no llegó? Pero no en el momento en que ya la otra persona lo cumplió. Sí. El tiempo de respuesta depende del destinatario. No es lo mismo una persona que es muy tecnológica, que ya recibe sus correos en su... Y que la reviene de rato. Cada rato están pegados de celda revisando. Y que está descargando y descargando, revisando correos a una persona que tiene su computador en la casa o solamente en la oficina o en fin, y lo ve una vez cada dos días. O sea, ahí debemos identificar cuál es el medio por el que queremos enviar la información, teniendo en cuenta el perfil de esa persona. Tener muy en cuenta el destinatario, o sea, el perceptor. Esa persona es más hasta acordarlo con él. ¿Por qué canal te gustaría que nos comunicamos? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, te llamo, yo le digo, no, mándame un WhatsApp. Porque como a mí me llaman tanto al celular y me llegan números, no los contesto si no los conozco. Entonces, prefiero, por ejemplo, al WhatsApp y lo estoy contestando. Ahora, ahí viene una pregunta. Eso, ahí viene una pregunta. Y precisamente esa coherencia que hay al momento, como bien tú lo decías, ya no es el receptor, es el perceptor. O sea, una persona que realmente entienda todo el canal. ¿Qué tan bueno sería, por ejemplo, si le preguntáramos o nos tomáramos de pronto ese momento para decirle de qué manera te gusta, de qué manera te queda más fácil? Y otra cosa, es que aparte de esos muchos correos, no llegan a la bandeja de entrada. Eso. Llegan a la bandeja de no deseados. Sí, de no deseados. Y uno es como un loco buscando y resulta que después de dos días o tres días de ahora lo está buscando, se da cuenta que es que está allá. Esto es otra cosa también súper grave. Sí, es verdad. Primero, acordarlo con el perceptor. Sí. Y segundo, entender que es un canal. Y como canal yo debo siempre verificar, verificar si la persona lo leyó, lo entendió, pero sobre todo, ¿qué hizo al recibir esa comunicación? Primero, si era explícito, porque a veces mandamos un e-mail, por ejemplo, a 10 personas en el para. Sí. No, tiene que haber un solo destinatario y ya en concopia va el resto de personas para que sepa quién responde. Por ejemplo, un asunto. Sí. Y decirlo claramente al finalizar el mensaje es, espero o quedo atento a la aprobación de que sea muy claro cuál es la acción que estoy esperando para que no nos enredemos. Exactamente. Muchas veces la persona lo lee y ya recibí la información. Hablemos acerca de los mensajes que a muchas personas no les gusta recibir a través de correos, es precisamente las felicitaciones, que se nos volvió también parte del correo electrónico. Y sí, yo felicité a un montón de gente por correo electrónico y listo, y si les llegó bueno y si no, no. Hay personas que les molesta muchísimo, dice, está muy bien que la herramienta exista, pero no para este tipo de cosas. ¿Cómo clasificamos, cómo les decimos a las personas que sí y que no? Ahí volvemos al tema de conocer muy bien la persona. A mí me encanta, a mí hoy me han llegado una cantidad de felicitaciones del Día del Comunicador, por ejemplo, y me parece una herramienta muy válida, pero siempre y cuando a la persona le guste. Hay personas que dicen, no, es que no hay como la tarjeta física, que yo quería los chocolates. Sí, lo que pasa es que, digamos que uno entiende a veces los presupuestos, a veces el tiempo, la logística. Bueno, es válido el uno y el otro. Tanto me sorprendieron hoy, por ejemplo, con una cajita que me llegó de chocolates, muy linda, una tarjeta que se ve que se tomaron el tiempo. ¿Por qué no lo trajiste? ¿Cómo les pare? Se trae a compartir aquí con nosotros. Claro. Los chocolates son los comunicadores. Deliciosos, aquí los de ver a compartir. Ya salió, el mundo. Y también los mensajes por correo electrónico. Entonces yo digo que no. Depende de que detene. A mí me encantan, por ejemplo, las redes sociales. Tienen algo maravilloso y es que te recuerdan la fecha del cumpleaños. A mí me parece maravilloso porque yo tengo un cumpleaños. Hay gente que se es reciente con eso y mira que es algo muy sencillo, por ejemplo, lo del Facebook. Y dicen, ay, es que no me gusta porque se lo recuerda, es el Facebook. Y yo le digo, pero es que la decisión de uno escribir es de uno. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, el 7 de agosto me pueden escribir. Ah, bueno, ya sabemos que el 7 de agosto es de uno. Ya casi va. Compartimos los chocolates aquí, pero ya te lo damos nosotros. Cumple en feria de flores. Paola, precisamente hablando de esa comunicación estratégica, hubo algo muy interesante. Y es que no solamente sirve para corporaciones, no solamente sirve para acercarnos a un cliente o atraer de pronto esa persona que tenemos interesada en cierto producto, sino también con nuestros hijos. Por último, recomendaciones para todas esas madres, para todos esos padres que quieren tener una comunicación, se podría decir, más que estratégica, asertiva con sus hijos. Perfecto. Asertividad. Que lo mirábamos en la anterior sesión y que me parece fundamental. Y es muy, muy fácil, se los voy a recordar. ¿Me puedo poner de pie? Sí, claro. Para que lo actuemos. Vengan pues todas. A todas. Bueno, sí, sí, sí. Por aquí vamos a invitar a los televidentes que lo hagamos. Entonces, muy bien, te dice así, decir lo que debo decir, decir lo que debo decir, no todo lo debo decir, no todo lo debo decir, ahí está súper clave, no todo lo debes decir, hay información que tú tienes que es para ti y que no la debes bajar a todo el mundo, decir lo que debo decir, no todo lo debo decir. ¿A quién se lo debo decir? ¿A quién se lo debo decir? No le mande decir a Pedro por intermedio de Juan. Si no, de una. Dígaselo directo. Si es esa persona, dígasela. ¿A quién se lo debo decir? En el momento oportuno. En el momento oportuno. Vea las herramientas. Porque si no es en el momento oportuno, la comunicación ya no sirve. Tú puedes hacer el mejor informe, pero si lo necesitaban para las 12 y llega a las 2, ya no sirve, ya la reunión se acabó. En el momento oportuno. Y esta es la que más me gusta. ¿Cuál? Y con el tono adecuado. Y con el tono adecuado. Está buenísimo. El tonito es el que hace la diferencia. Eso es verdad. ¿Cuántas veces se nos daña una comunicación por el tonito? Y ese es un problema de las comunicaciones, porque muchas veces interpretamos el tono a gusto propio. Eso es la definición más fácil de aprender utilizando nuestro cuerpo para que apliquemos PNL sobre lo que significa comunicación asertiva. Me encantó. Excelente ejercicio. Como una cancioncita que nos podemos aprender. Entonces, digamos la palabra pasar. Una, dos y tres. Decir lo que debe decir. No todo lo debo decir. ¿A quién se lo debo decir? En el momento oportuno. Y con el tono adecuado. Muy bien, muy lindas, divinas. Pero bueno, el tiempo se nos acaba, el tiempo se nos acaba. Ya tenemos entonces tarea para la próxima semana. Ya tenemos entonces muchísimo para trabajar. Es importante que lo hagamos y que ustedes nos escriban a nuestro correo electrónico muy femenino arroba conmovisión.tv. ¿Qué tal les fue? Y pues que también podemos encontrar a Paola en las redes sociales. ¿Quién necesito internet? En YouTube, www.youtube.com. slash negocios.entm Que a propósito, hoy estamos nominados al premio de periodismo del SIPA. ¡Se lo van a ganar! ¡Se lo van a ganar! ¡Va a ver que sí! Nos cuenta la abuela nueva a través de las redes sociales. Y acuérdense que cumpleaños el 7 de agosto. El 7 de agosto. Y pasen los regalitos. Paola, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más, sobre todo porque se nos vino también Artesanos Entre Flores.